hola a todos cómo están bienvenidos gracias gracias por estar aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy mi gente pues vamos a preparar un rico y delicioso aceite de achiote así que espero me acompañen a ver la receta completa este es el resultado ahorita vamos a hacer el procedimiento y pues como les digo espero que disfruten de este vídeo que aprendan porque es muy muy fácil y muy práctico facilísimo de hacer económico y queda muy muy rico muy sabroso así que acompáñenme a ver este videó y bueno para esta receta solamente vamos a estar utilizando dos ingredientes y estos son pues aceite en este caso yo voy a utilizar de este que tengo puede ser el aceite de su preferencia yo tengo de este y es el que voy a estar utilizando y por supuesto también las semillas de achiote yo pues aquí en mi país estuve buscando por todos los supermercados el aceite de achiote pero no lo encontré así que me di a la tarea de investigar cómo es que se hace y la verdad me sorprendí lo fácil y rápido que es hacer este aceite de achiote bueno aquí les estoy mostrando que voy a estar utilizando esta cuchara medidora y también en la ollita donde voy a estar haciendo la preparación y tengo una jarrita donde yo pongo el aceite que es esta que ven aquí y esa es la medida que voy a estar sacando aquí de aceite en esta cantidad de medio litro así que esta medida voy a utilizar porque aquí mismo en esta jarrita voy a estar volviendo a colocar ya mi aceite de achiote así que eso es lo primero que vamos a estar haciendo midiendo la medida de aceite en medio litro de aceite para pues posteriormente ponerlo a calentar en la ollita que les mostré y bueno ahí se me estuvo derramando un poquito pero no importa verdad esta es la medida que necesito y también la medida de esta cucharita es un cuarto de taza y se la voy a poner justo a la medida no la voy a poner tan llena porque pues y es aproximadamente en cucharas si usted no tiene esta esta medida de medio perdón de un cuarto de taza pues pueden ponerle dos cucharas soperas dos cucharas soperas al medio litro de aceite así que bueno aquí estoy prendiendo ya la estufa para llevar la olla a calentar para calentar el aceite perdón y una vez que el aceite haya tomado temperatura colocarle las semillitas del achiote así que aquí es lo que voy a estar haciendo y pues paso de una vez a invitarles para que se suscriban al canal aquellos que están viniendo aquí por primera vez y les gusta este tipo de contenido les invito para que se queden me regalen su suscripción y activen la campana de notificación bueno aquí ya el aceite había tomado temperatura así que procedí a echar las semillitas del achiote y con una cuchara verdad cualquier cuchara pues usted tiene que mezclar muy muy bien y pues ya de una vez se puede observar que ya va tomando ese color rojo intenso un color muy muy intenso miren la de hecho la cuchara ya queda manchadita con ese color y aquí yo le estoy revolviendo no porque se vaya a pegar no no pero es que se revuelve se se mezcla se mezcla se mueve así muy bien para que porque el el aceite calienta mucho toma bastante temperatura entonces al mover aquí yo trato de bajar la temperatura del aceite y de esa manera evitamos que las semillitas se vayan a quemar porque si eso pasara pues ya nuestro aceite se echaría a perder se pondría con un sabor amargo y pues no es el fin que queremos y por esto no aquí no dejo de mezclarlo de revolverlo de moverle aquí para que no se me vaya a quemar así que esto es muy muy rápido creo que solamente estuve unos dos minutitos nada más ese es el tiempo que me llevo tenerlo aquí el fuego y pues ya luego de esto pues solamente espero que enfríe aquí apagó y dejo que enfríe un poco aquí les quiero mostrar que aún con el fuego ya apagado esto no dejaba de hervir tenía mucha temperatura así que incluso con el fuego ya apagado le mezclé ahí mezclé bastante para que pues como les mencioné las semillitas no se me fueran a quemar y no se fuera a echar a perder el aceite ya luego de esto pues lo dejamos enfriar y ya una vez frío procedemos a colarlo porque lo único que necesitamos es el aceite las semillas que queden pues esas ya se descartan así que como les digo chicas espero que se animen a hacer esta receta si están así como yo que en un país no pude encontrar este aceite pues es muy fácil de preparar yo ya lo utilicé y la verdad que si hace su función verdad de aportar sabor color a la comida así que bueno continuando pues ya allá en este punto ya había enfriado mi mezcla así que voy a agarrar este colador y voy a empezar a colar mi aceite como les mencioné ya esas semillas ya se descartan no no sé la verdad no tengo idea si se pueden volver a reutilizar pero yo las descarté la botella y solamente saqué ahí el aceite no sé que otra función se le puedan dar a esas semillitas ya pero yo las estuve tirando a la basura lo pasé lo colé aquí en este en esta jarrita para que a la hora de echarlo a mi otra a mi aceitera pues ya se me hiciera más fácil y pues miren esta fue el resultado esta es la cantidad que me salió y ahora si voy a pasarlo a lo que es la jarrita aceitera y para observar que fácil se me hizo pasarlo con esta jarrita y bueno y aquí se puede observar miren hasta la jarrita quedó ahí como pintada de ese colorcito rojo quedó bastante intenso el color no me imaginé yo que fuera a desteñirse tanto estas semillitas pero si quedó un rojo bien bonito bien intenso con un poquito de este aceite en su carne su pollo pues su arroz va a quedar un color y un sabor muy bonito este ha sido el resultado final las chicas espero que se animen a hacerlo y pues nos vemos nos vemos en un próximo videito si así Dios nos lo permite y y y y y y y